La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado esta mañana una nueva línea de ayudas enmarcada en el área de promoción provincial y desarrollo rural sostenible, a través de la cual pretende seguir impulsando el consumo local y la sostenibilidad en la gastronomía por medio de la marca Alimentos de Segovia. Así, con los restaurantes de la provincia como destinatarios de estas subvenciones, que tienen de plazo para solicitarlas hasta el 15 de mayo, la institución provincial ofrecerá hasta 2.000 euros por establecimiento beneficiario para la elaboración de menús de kilómetro cero, que deberán ser realizados con productos de los socios adscritos a la marca agroalimentaria de la Diputación. Durante la sesión de hoy, el órgano institucional también ha abordado otros asuntos, como la aprobación de distintas bases de convocatoria para varios programas culturales y deportivos.